Yo soy un amigo de YouTube y amigos de Taringa Pues aquí otro bici loco de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Y en Taringa comentaron mucho acerca de Paloma Paloma del Chapo y yo pues que ser esa madre de Paloma Y pues le google y sale personas que llevan drogas a las cárceles Bueno no soy Paloma Aquí le dicen mulas y también camellos Creo que en España Y pues no no amigos no soy ni una Paloma Pero si Si hay como si se Pues mucho tráfico de esas sustancias ilegales Por aquí pero esta ciudad está calmada Quiero pensar porque a mí no me ha tocado nada De balaceras ni cosas extrañas Lo iba a llevar al hotel donde atraparon al Chapo Ya veo que es de su interés Pero ando muy lejos ahorita Aunque puedo llevarlo porque se me va a ir la luz del sol Así que voy a aprovechar Tengo una llanta mala Un ring, un rayo, como le dirán ustedes Un ring no, un rayo, ese parillita que va No sé como le dirán en otros países Pero yo la quise reparar Pero yo no sabía Le di con mucha fuerza y trono Así que perdí un rayo del ring Pues le vamos a intentar Para no perder la llanta y caerme en el hocico Se ha agitado Ahí ya esta calando Ya se pone pesado Ya se pone duro Pero Estamos fuertes Nos andamos tan agitados Este camión Nos pasó bien pegado el güey Aquí Casi no respetan A los ciclistas Es lo malo de Esta ciudad La gente que tiene carro Pues se trae dueña De las calles Y que ellos son la prioridad Y que ellos son la prioridad Vieron a esa familia poniendo flores Aquí en México Cuando alguien muere En la calle En la calle Pues ponen Estos arreglos La calle Y que si me caigo Casi me caigo Y pues cada año Como mañana es Día de Muertos Aquí en México Todas las familias que perdieron a alguien pues van a los recuerdas le hacen sus ofrendas le ponen sus flores y se murió en la calle pues vienen a ponerle sus flores en la cruz y pues como ven la calle están muy solas poco tráfico igual así la gente es muy estúpida y no respeta a un ciclista porque quiere rebasar al carro que va de un lado y pasar rápidamente por el otro lado pero aquí no dio el paso el señor y por tratar de rebasar por un lado se llega de corbata a la visita con que toque el volante te estabiliza si te pegas de este lado pues te vas para allá y pues cae de costalazo lo más feo puedes caer de cabeza o golpear contra algo como yo ando en estos lugares solos feos en un camión los siento pegados está demasiado rápido veo que trae prisa y así es la gente Vean la calle, son las de allá, y se viene matando, siento desesperada, hay que tener mucho cuidado con esas personas, amigos, voy a cortar hasta aquí la grabación, agarrar un poco de pila No están bien, sentí muy aguadita la llámpara, pero no Está bien Nos acercamos a nuestro destino Le falta aire a la llanta, pero si aguanta No les recomiendo que sean por caminos así, que se alcanzan a ver el suelo, se ve bien, pero de repente puede agarrar una espina y pinchar la llanta Aquí le hicimos ponchar, se poncho la llanta Pinchar lo dicen más en España o en Argentina creo, no estoy seguro Ustedes que son de Argentina, porque en Taringa, mucha comunidad de Argentina, la mayoría no todos Y como esta es una zona tropical, no más llueve poquito, y crece el monte, de volada Este es un árbol de guamuchil, tiene espinas en sus ramas, así que hay que esquivarlo Olía mucho a caca Olía mucho a caca ahí Este es y Cállese sin meter las manos se despide de los dientes O se avec el carajo Intentó, se despide de los dientes En cada ciudad o cada país hay un hotel Riu, que es uno de los más atras, más elegantiosos de las ciudades. Pues aquí es un punto de reunión para la gente borracha. Vamos a ver qué nos está hablando. No hay mucha gente en la playa. Ahora se me va a traer el detector. Si me miran, traigo el detector de metales. Creo que hay bodas. Hay un poco de ángeles. No hay mucha gente. Me voy a traer el detector. Tenerife. Sí, porque la jouera. No hay muchas cosas. micheladas 50 pesos 50 pesos 50 pesos 50 pesos 50 pesos Aquí es un hotel, lo que es propiedad privada, o si mal lo metimos, para ver, si no, si no, es muy bien, ¿saltos? Ah, qué lindo que cae en un barco alto Ah, florita también Vibre y vibre. Aquí está listo. No tiene ningún letrero, así que si no tiene letrero, no tiene nada que decir. No tiene nada que decir por aquí. Son ciclistas de pista. Sus bicicletas son más rápidas que esta. Al de atrás es un carro guía. Quiero creer que es un carro guía. Muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!